Fin de semana especial para la comunidad de la parroquia Virgen de Itatí. Escuchamos la reflexión del Padre Pini. Muy buenos días, queridos hermanos. Estos días venimos rezando ya la novena, en honor a nuestra Madre, la pura y limpia concepción, bajo la advocación de Nuestra Señora de Itatí. Bajo el lema, y en el contexto de que hemos celebrado los 100 años que ha sido proclamada Patrona de la Dioses y de Corrientes, hemos tomado el mismo lema para esa ocasión, que es, con María nos consagramos al Dios de la vida. Y nos consagramos al Dios de la vida porque la misma oración litúrgica del día 9, a la que todos estamos invitados a participar, a la fiesta patronal, ya que ese día tendremos misa a las 8, a las 10, a las 4 y media procesión, misa, y luego a las 20 horas la última misa. Quiero recordar que la oración dice lo siguiente. Dios misericordioso, que para honrar a la pura y limpia concepción de la Virgen María y como defensa y custodia de tu pueblo, suscitaste la advocación de Nuestra Señora de Itatí. Concédenos que bajo su protección nos veamos libres de todo peligro y seamos conducidos al gozo de la vida eterna. Qué importante dice esta frase, defensa y custodia de tu pueblo. Le pedimos a María que nos ayude a custodiar y a defender el don y esa vocación a la santidad que hemos recibido en el momento en que fuimos bautizados. Defender, custodiar, acrecentar, alimentar para que dé fruto en abundancia. Pero que también María de Itatí nos ayude en este momento particular de nuestra historia como país a defender y a custodiar el don de la vida, de toda vida, es decir, las dos vidas. Tanto de aquella que está en el vientre materno como de la propia madre. Custodiar la vida y defenderla desde su concepción hasta su término natural. María, que nos dio al autor de la vida, nos ayude también a cuidar la vida que el Creador pone en nuestras manos. Que el Señor bendiga a tu familia, bendiga a tus seres queridos, te bendiga a vos y especialmente a los enfermos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queremos, señora, cantarlos a ti.